Y bueno, un mes más estamos ya por aquí, por penurias, donde nos contáis todo lo que os ha pasado, malo o bueno, o normalmente frustrante, y que tenemos que compartir para que no duela tanto dentro, entonces vamos a contaros lo que han traído este mes nuestra gentusilla. Pues sí, empezamos con Yereu, que dice así. Totalmente. O sea, Yereu, hemos tenido todos el mismo problema que tú, y yo me sorprendo cada día porque siento que hay que tener como una luz estelar de inventar palabras, que decía mi madre, para que todo lo que pienses no esté. Y a mí me pasa, porque estoy loca. Y además, que describa tu proyecto. Bueno, eso nunca pasa. Pero me refiero a nombres random, a mí se me ocurren así, te lo digo yo. Pero claro, que la gente busque, eso es otra cosa. Claro, pero luego tiene que ser un nombre que sea catchy, que luego la gente se acuerde. Si pones ahí unos palabras con H intercaladas y con cosas, no se acuerda nadie. No, pero tal cual, que no sé, o sea, yo la primera vez que me enteré de esto no fue porque yo quise ponerle un nombre a un paquete y lo miré en NPM, sino porque un chaval me dijo, oye, ¿sabes que hay un paquete de NPM por cada palabra que existe en el diccionario? Y yo, broma, era como, y buscadas, y es verdad. O sea, cada palabra que hay está puesta. Es como que alguien se dedicó una tarde a ir registrando nombres de paquete. Sí, normalmente en inglés. O sea, en español yo creo que no pasa nada. Igual la idea, o sea, igual las soluciones empezarán a utilizar en español. Como en Eimin, ahí lo dejo. Hombre, a ver, no estaría mal. Claro, no, además que ahora está de moda, hay mucha gente que lo habla, me refiero. Ya, ya. Si te pones a hacerlo en holandés, a lo mejor no te busca nadie, ¿no? Pero en el panel yo creo que sí. No, pero igualmente sí que es verdad que yo lo que siento es que realmente hay gente que se creó el paquete para joder. O sea, esa persona dijo, ¿cómo tengo los cojones? Esto es como los dominios. Tú te coges y si alguien lo necesita, que te pague. Exacto, pero a eso me refiero, los dominios hacen eso. Hay gente que compra, o sea, hay empresas que compran dominios para que tú luego tengas que rebatir ese dominio y al final ellos se llevan pasta por ello. Entonces, quiero que entiendas que si hay alguien que ha puesto el NPM seguramente no fue como ellos. A ver, yo qué sé. Habrá de todo, también te digo. No, a ver, también estará gente como yo que crea un paquete y luego se le olvida actualizarlo, se queda eso muerto. Típico pet project que todo el mundo hace. Pero ves, yo como soy una buena samaritana, le pongo nombres raros que nadie va a usar. Y suelen llevar unicornio o dantraos. Pues ahora desde aquí hacemos un llamamiento que nuestros oyentes pasen por sus repos que no están actualizados y le pongan barra baja, lo que sea. Y así veje libre el nombre bueno. Totalmente. Y si no con Sejaco, el namespace, tu nombre Nick, el jereo este que seguramente no esté cogido, y luego el paquete que tú quieras llamarle. Y ya estaría. Y todo va con tu marca personal. Que a lo mejor no quieres que tenga marca. La hemos liado. Pero bueno, si quieres marca personal te viene bien y todo. Sí, sí. Y bueno, y también nos trae una luz, una penuria, que nos dice Último día de bootcamp en el trabajo. Hoy nos tocaba dar una presentación y demo de la app en la que estuvimos trabajando para la gente de la empresa que quisiera estar. Era un stream en vivo. Nervios y ansiedad a mil. Me trabé, pero todo salió bien. Mañana ya arranco el trabajo real. Vuelven los nervios. Y bueno, me ha hecho gracia porque justo hemos hablado de esto en el episodio. Porque real que no eres la única, una luz. Y ahora corroborado. Realmente, o sea, a mí lo que le pasa de trabarse, nos ha pasado a Miriam y a mí en algunos episodios, lo podéis notar, y es por los nervios. Es porque si estás temblando y esperas hablar, y encima intentas hablar rápido, eso es un trabe constante. Y coordinarte, que no se te olvide nada, vas pensando en lo siguiente. Es que se le proba 200. Exacto. Y encima, si no estás acostumbrada, pues es que ya por mil, ¿sabes? Es la sensación. Entonces, claro, te entendemos que flipas, no pasa nada a una luz. Cuántas más veces lo hagas, mejor saldrá. Y igualmente, te salió bien. O sea, tú misma lo has dicho. O sea, tampoco era para tanto, ¿a que no? Pues ya estaría. Pero siempre se lleva por dentro. O sea, luego tú estás ahí y la gente dice, qué bien lo hace, qué tranquilo. Claro. Me acuerdo de las primeras charlas que di, que eran online, que Miriam me decía, pues sí, se te ha visto estupendamente. Y yo por dentro estaba, o sea, pero temblando a nivel, que yo luego iba a apotar nada más terminar la presentación. Y era como, ¿que estaba yo bien? ¿Dónde has visto tú eso? Sabemos esconderlo bien. Total, somos buenas actrices. Sí. Y ya está. Pues ya sabéis que podéis dejarnos penurias en nuestro Discord. Dejaremos el link también. Y allí, pues cada mes, vos vamos leyendo y seleccionando las que creemos que más os van a interesar. Pero todas, muchas veces vamos para atrás en meses. O sea, que ir dejando que en algún momento salga vuestra penuria. Sí, sí, sí. Porque hay momentos en los que nos sentimos reflejadas y ahí es cuando peta. Sí, exacto. ¡Suscríbete! ¡Gracias!